Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a recibir a Nadia de Santiago, Ana Fernández. Bienvenidas. Pasen al parque, pasen. Venga, a ver, codo por aquí, codo por acá. Toma, toma. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venir, por recuperar, no sé si llamarlo normalidad, pero bueno, esto de la promoción, de ir a contar lo que has hecho. A pesar de que las condiciones son raras, pero bueno, estamos un poco acostumbrados, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas estas? Pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Os toca explicar mucho la serie estos días o qué? Pues esta semana tenemos bastante jaleo, de hecho tenemos el miércoles todo el día online con entrevistas con medios internacionales y nacionales. Y igual hay que parar un momento para ir a hacer un pis, ¿no? O comer o algo de esto, pero esto de hacerlo en casa es guay también. Esa intensidad de las promos, ¿no? Bueno, este es un final, vamos a hablar de eso, porque yo no había visto nada todavía, veo el tráiler y digo, pero ¿qué está pasando aquí, no? Se veía venir y es una serie que coge como una línea muy diferente a medida que como arranca, como acaba, ¿no? ¿Os ha sorprendido también a vosotras estar dentro y ver el desarrollo de todos los personajes y todo? Ha sido como el paso de niña a mujer. De niña a mujer total. Sí, sí, a paso de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha evolucionado un montón, de la primera temporada a la última, para mí ha ido mejorando, 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 hasta acabar en la guerra civil. Sí, sí, sí. Y esta última temporada, la verdad, creo que es la mejor, empezamos como más ñoñas, ¿no? Con cosas un poco más, siempre está el amor, ¿no? Las chicas del cable, las relaciones de amor siempre están, pero estas dos últimas, la primera parte que es la que salió en febrero y esta es como un colofón muy guay. Sí, sí, sí. Queríamos como terminar arriba, además era algo nuestro y también de la productora, ¿no? Y de Netflix como... Aquí creo que también hay que dar un aplauso a los guionistas, que normalmente y directores y tal, no nos da tiempo y quizá no hay el hábito. No lo digo, digo que creo que es un fallo, ¿eh? Los que tejen por dentro son gente fantástica, ¿no? Y me parece que se merecen como un punto y aparte en este caso porque aprovechan algo que, bueno, podría ser un vehículo, como decíais, ¿no? Más romántico, en fin, más decorativo para meterle una traya en lucha de feminismo, en una época muy complicada, o sea, que hay alguien al volante, ¿no? En guión muy potente, ¿no? Tenemos mucha acción en las chicas del cable. Sí, nos vamos de misión. Nosotras decimos, nos vamos de misión en cada temporada, ¿verdad? Misiones importantes, luego microemisiones y todas en tacones. Entonces, ha habido heridas grandes. En esta última, sí, ha habido alguna herida. ¿Ah, sí? ¿No hay dobles de acción o qué? Es que tampoco era mucha acción, lo que pasa es que teníamos que correr en tacones, ¿no? Joder, guapamos, estar... Correr un buen rato. Es que caímos Blanca y yo y cambiaron los planos porque pensaban que se quedaban sin reparto. Sí, prácticamente. Oye, para acabar aquí, a ver si vamos a estar vendiendo una cosa Fast and Furious, no es el tema, pero sí que se ha dicho, dice, va a haber un final digno de Juego de Tronos. Esto se ha recogido, ¿eh? En documentación igual es demasiado, ¿no? Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Es potente. Es potente. Yo creo... Es que no sé. De esos que te rinde, ¿no? Sí, sí. Te dejan un poco el estómago ahí, ¿no? Yo creo que... Pero es un final muy justo. Es justo, sí. Es muy justo, es muy digno, creo que nos va a dejar siempre en el recuerdo muy guay de toda la serie. Tanto al sitio que me mandan a mí, a mí me gusta. Al final de la serie. Tú, claro, es guay. Claro, ¿cómo no te va a gustar? ¿Cómo te va a gustar? Pero si tú no lo sabes. No, no, no. Le digo, interpreto la mirada de ella y dice, claro, pues, hombre... Claro, tú que te vas allí. Pero es guapo cuando pasa eso, ¿no? Que conseguimos estar hablando de un producto así que se renueva, que sigue, que coge tirón internacional. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Antes una serie estaba circunscrita en tu territorio y a verlas venir, ¿no? Total. Sí, por ejemplo, Netflix. Yo sé que nos hayan sorprendido cuando los de marketing de Netflix nos dicen, oh, esa temporada ha gustado muchísimo en tal. Por ejemplo, en Canadá. A mí los canadienses no me los imagino viendo a las chicas del cable, pero las veía mucho. Gusto mucho ahí. Y a veces nos han mandado mensajes, ¿verdad?, por Instagram con unas letras que yo no sabía decirte de dónde son. Claro. Mucho Latinoamérica también. Sí, muchísimo allí. De hecho, íbamos a ir a Latinoamérica de gira de despedida y con toda esta situación, pues les vamos a ver online, que va a ser muy bonito también. No sé si os ha dado por pensar, ahora que hemos estado confinados, perdón, y confinadas, estas chicas, las protagonistas, ellas han pasado de todo, ¿no? Imagínate que les metes un confinamiento, no sé cómo lo hubieran llevado. A mí siempre como actriz, siempre he pensado, cuando tengo que interpretar guerra, siempre he pensado que me cuesta mucho, que me puedo poner en la piel e intento empatizar. Pero claro, jamás, esto lo decía antes, jamás voy a vivir algo un poco parecido, que se parezca, o no había vivido algo. Y ahora en esta cuarentena he pensado, claro, no porque no hay violencia, ¿no? Pero sí que podría ser un poco así, ¿no? Estar en casa, con miedo, ¿no? Ya. Como que nos hemos podido... Sí, nuestra generación igual lo de... ¿Nosotros qué generación somos? Milenials, ¿no? Nos hartábamos nosotros. ¿Somos algo así? Milenials, sí, milenials, sí, sí. Yo era el noventa. No nos ha pasado nada históricamente brutal. ¿Sabes lo que te digo? Esto, claro, hasta ahora. ¿Has estado sola? Sí. Sola, ¿eh? Sola. ¿Y cómo lo has llevado? Pues bueno, ha habido momentos de todo, pero en general creo que he salido bastante bien. Bien, bien. Bueno, con momentos de todo. He aprendido mucho, para bien y para mal. Pero sí, me ha ayudado mucho bailar. Y sí, bueno, también por las mañanas he tenido la suerte que he estado liada. Tengo una productora y he estado escribiendo. Pero bueno. Fíjate que hay como una categoría... No, no quiero que compitamos entre nosotros. Los que han estado solos y los que hemos estado acompañados. Entonces los acompañados decimos, no, bueno, le cedo al protagonista al solo porque me parece que tiene mucho mérito, ¿no? También. Pero bueno, en fin. Y los que hemos estado con gente, ¿no? Es tu caso también. Bueno, yo he estado con unos cuantos. Nosotros hemos sido seis. ¿Un seis? Sí, yo, mi pareja, mi hermana, su pareja y una pareja de amigos y seis perros. ¿Seis perros? Nosotros vivimos a las afueras, en la sierra. Gracias a Dios había un jardín. Sí, sí. Y ahí hemos estado. Y también estábamos nosotros comentando ahora que todo tiene su parte mala. Y bueno, y la mala es que hay un punto en el que, bueno, cuando a uno le entra el bajón, el otro anima. Y hay un punto en el que a lo mejor están todos debajo, no quieres ver a nadie, pasas hasta los huevos, ¿sabes? Y dices, miros ya, ¿no? Pero es cierto que yo veo muchísimo más duro la situación de vivirlo solo que en compañía. Al final nosotros lo hemos llevado muy bien, nos seguimos queriendo, nos hemos vuelto a ver, no ha habido problemas de nada. Hemos tenido una convivencia brutal y es un poco como todo, su parte mala y su parte buena. Pues ya está. Oye, volviendo a las chicas del cable, ¿cómo recordaréis esta experiencia? ¿Qué os ha aportado? ¿Qué le habéis dado a vuestros personajes ahí dentro? Pues un poco lo que decía Ana, nos hemos convertido yo creo que de niñas a mujeres, ¿no? Hemos crecido con la serie nosotras y luego que han sido cuatro años en los que te pasan de todo, personalmente también. Claro. Y ellas siempre han estado y ha sido muy intenso. Cuatro son muchos, ¿no? Son muchos. En la vida actual, digamos, ¿no? Luego también era como la primera serie de Netflix en España, ¿no? Había como expectación y eso también lo vivimos. Sí, como en plan pioneras, un poco a ver qué tal iba todo, ¿no? La primera rueda de prensa que hicimos fue muy extraña el primer día del estreno. Claro. Cuando no tendríamos que estar con ese susto de las audiencias, ¿no? No, es que aquí no hay. Era como, ah, vale. Entonces íbamos un poco como abriendo en todos los sentidos experiencias nuevas o cuando nos llevaban de viaje a promocionar. Y en países que decías, pero si yo aquí no me conocía nadie, ¿no? Y nos pedían fotos. Entonces ha sido especial. Bueno, fuisteis pioneras en cierta manera. Ahí nos sentimos un poco hermanados con vosotras porque nosotros también entramos aquí hace cuatro o cinco años cuando despega el mundo de las plataformas y tal. Y la gente se le miraba como, a ver, siempre esa cosa que te anima en España, ¿no? De, ¿quieres decir? ¿Tú quieres decir? Yo decía, a mí me parece, no soy muy listo, pero que esto está bien y que el mundo va hacia ahí como se ha confirmado después. Pero había que estar ahí. Había que estar ahí en dos mil... ¿Cuándo era esto? ¿2015? ¿Empezáis a currar ahí? 2016. Empezamos a rodar. A rodar en 16, cuando salió en 2017. Sí, efectivamente. Luego pasó otra cosa curiosa que es una serie ambientada, inicialmente el elenco está ambientado en trabajadoras de telefónica y no se emitía en telefónica. Entonces hubo gente que decía, pero ¿cómo? A ver, que hay Netflix... Hay leyendas urbanas sobre... Era como que tenía... O sea, no se podía... Teníamos que decir como compañía de telefonía. Claro, nunca podemos decirle a la tele telefónica. Claro, claro, claro. Aquí se comentaba mucho y también por la calle que te decía, oye, pero esto es raro, ¿no? Yo creo que se demostró también la cintura de Netflix rápida y luego el acuerdo Netflix-Movistar como que nos tranquiliza a todos y decimos, bueno, venga. Luego nos hicieron con unas... Bueno, ¿cómo se llama esto? De tamaño real esta de cartón o algo así en el edificio telefónica. El que nosotros tenemos en la serie de Gran Vía y ahí hubo una exposición nuestra. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, más que nada por las curiosidades que esto generaba, pero luego el producto tenía que estar bien, caminar, andar, renovarse y seducir, si no se hubiera quedado una anécdota. Creo que lo habéis conseguido. ¿Sabes que yo conocí a telefonistas de estas en los años 70? Todavía quedaban, si las centralitas de telefonía, ¿dónde estaban normalmente mujeres? Que eso también nos llevaría a cómo las mujeres aprovecharan eso para conseguir curro. Y si tú pedías una conferencia... Yo se lo viví. Hostia, me estoy quedando un poco viejo ahora, ¿no? Bueno, bueno. No, bueno. No pasa nada. Sinceridad, sinceridad. Tú pedías una conferencia y te decían, vale, muy bien, pues ya le avisaremos. Entonces, te llamaban otra vez, acabó un rato, ¿tiene usted conferencia? Y esto es lo que sucedía normalmente, que no sé cuándo acabó. Acabaría a finales de los 80, quizá antes. Y yo viví en casa de un familiar donde abajo estaba la centralita. Entonces, tú bajabas las escaleras y si estaba la puerta abierta veías unas chicas conectando. Y a mí me tenía fascinado todo el rato. Quería entrar y dices, vete para allá, niño, vete para allá. ¿Por qué he contado esto? Bueno. Porque es muy bonito. Claro, y conociste a Telefonista. Porque eran chicas del cable. Chicas del cable. Oye, para terminar, ¿os ha servido para, yo no sé si disparar carreras o no, pero para seguir adelante, os ha puesto en el mundo? ¿Os va a favorecer esto, no? Sí, creo que todo lo que ha pasado con las chicas ha sido muy positivo en todos los sentidos. Y a mí, no sé, sobre todo lo del tema de lo de la audiencia, que siempre ha sido un sufrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Nos ha hecho estar muy tranquilas cada temporada, saber de repente la inestabilidad que tiene nuestra profesión y saber que durante cuatro años, cada vez que nos iban renovando con mucha antelación las temporadas, era como, oh, qué bien. O sea, hasta entonces, hasta el 2019, ¿no? Estábamos rodando. Ah, bueno, pues qué calma. Entonces, eso es algo que yo creo que nosotras, que empezamos desde muy jóvenes, nunca habíamos experimentado. Siempre pasábamos mucho miedo. Entonces, eso ha sido una cosa muy guay. Bueno, eso se nota, yo creo, que en el trabajo, ¿no? Aunque estáis entrenados para las presiones e ignorarlas, pero saber que vas a hacer un buen trabajo y que está renovándose y no está sometido a la tiranía de las audiencias, ¿no? Oh, justo. Y que va funcionando, y que ves que va funcionando, y que tienes tus parones y que te puedes ir de vacaciones tranquilo porque vuelves, ¿no? A algo. Ya, ya, ya. Oye, lo que me ha fascinado también es cómo tratáis temas, tratan en la serie temas modernos como la transexualidad, que esto a más de uno le puede haber sorprendido, ¿no? También la valentía del guión, ¿no? De, venga, vamos a poner eso, ¿no? Sí, bueno, toda la trama con Ana Polvorosa yo creo que la hemos tratado con los directores y nosotras la hemos defendido mucho que siempre fuera tratándola con mucha ternura y desde el amor y desde el persona a persona, ¿no? Mujer, mujer, hay sensuales, hay desnudos, hay sexo, nunca ha sido tratada así. Entonces, yo creo que por eso ha gustado a todo tipo de edades, a todo tipo de tendencias y es algo que es una imagen en la que tenemos las dos como muy blanca porque se ha transmitido de esa manera. Y esa última temporada, por citas mías, pues lo van a pasar muy mal, sí, las criaturas. Todos mirando a Ana, a ver, a ver, a ver cómo está Ana esta temporada. Es majísima cuando viene y lo pasamos muy bien. Ya para terminar, ¿qué tal con Chabeles? A ver, esa mala, malísima, pero mala contenida, ¿no? Es todoterreno. Qué mujer, ¿eh? Al personaje, no hay Dios que le mate. No, no, no. Es para llevarte a la casa y sentarla contigo aquí y tenerla siempre contigo. Yo me acuerdo que le hicimos un programa aquí de homenaje que le hicimos y ese día me dice, digo, ¿cómo estás, concha? Pues mira, vengo de Barcelona a hacer teatro, he ido a hacer Las chicas del cable y luego tengo no sé qué por la noche. Y su hijo decía, madre mía, es una máquina, ¿no? Es increíble. Sí. O sea, me acuerdo una vez rodando como de noche, que después al día siguiente se iba de bolo. Por la noche. Esa temporada de una cosa, ¿te acuerdas? Que era de acción y que le habían puesto un doble y tal. Era de noche también, hacía mucho frío en diciembre y se empeñó en que ya eso lo iba a hacer ella. Y vamos, o sea, no se enfrentó a nadie. O sea, si ella quería hacer esta cosa que tenía un riesgo a nivel físico y tal, o sea, es una bestia de mujer, es un encanto. Claro que sí. Y su personaje mala como un demonio. Sí, ¿no? Va, esta temporada, al final ya es a tope, ¿no? A tope. A todo lo que da, ¿no? Es toda la banda que le quedaba en la sala. Sí, sabes, hasta el último segundo. Sí. Resucita para liar la parda. La tía. Madre mía. Bueno, pues Ana, Nadia, muchísimas gracias y a todas las compañeras y al equipo, al equipazo. Y ahí están las chicas del cable en el final, que yo creo que promete y mucho. Muchas gracias por venir y feliz verano. Vamos a desearnos feliz verano, ¿no? Sí, claro. Vale, vale, luego ya veremos, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, chicas. Salud. Adiós. Adiós. Adiós.